Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hoy te voy a enseñar a insertar todo un documento con formato PDF dentro de Adobe InDesign Así que no perdamos tiempo Este es el documento que lo voy a insertar dentro de InDesign Y tiene 73 páginas Vamos de manera directa a InDesign Sin necesidad de crear un documento nuevo Me voy a Ventana Utilidades, Scripts Ok, voy a expandir un poquitito más esta ventana porque es bastante incómoda Vamos a abrir la aplicación Ejemplos Y como estoy en una Mac, voy a trabajar con AppleScript Pero si estuvieras en una PC, sería JavaScript Dentro de AppleScript, bajamos casi hasta el final Y vamos a encontrar esta opción que dice Place Multipage PDF.AppleScript Damos doble clic Encontramos el documento que queremos insertarlo Damos clic en Seleccionar A partir de este momento InDesign está insertando página por página del PDF dentro de InDesign Como son bastantes páginas, se va a demorar un poco la conversión Una vez que terminó de convertir o de insertar todo el documento dentro de InDesign Me voy al panel de páginas para asegurarme que todo esté en regla Y como te estás dando cuenta, efectivamente, todo el PDF está dentro de InDesign Al insertar el documento PDF dentro de InDesign, nos ha generado un problema que es realmente muy descomplicado para resolverlo ¿Cómo hacemos en este momento? Nos vamos al panel de páginas y damos doble clic en la página maestra Nos vamos a Archivo y vamos a poner la opción que dice Ajustar Documento o Documento Setup en inglés La orientación la cambiamos a Vertical Damos clic en OK De vertical por horizontal Me voy a la página número 1 Voy a dar doble clic y con la herramienta de selección Voy a hacer esto Clic para seleccionar y clic y arrastrar para ajustar de manera manual las páginas que están ahí presentes Bueno Ha hecho bastante InDesign Con insertar las páginas PDF dentro de nuestro documento Voy a poner CTRL- o CMD- Y con la barra espacedora para dirigirme por el documento Y arreglar apenas unas pequeñas páginas al respecto Como te estás dando cuenta no fue nada complicado lo que hemos hecho en este momento Te invito a que me sigas en todas las redes sociales Activando la campanita para recibir más notificaciones Me puedes encontrar como Henry Pineda Suárez Y nos vemos en la siguiente lección Muchísimas gracias